Si llegas al Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos o mejor conocido como el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, esto es lo que debes de saber. Al llegar podrás descender del avión a través de un puente de abordar, o si el avión llega a una posición remota, bajarás por escaleras para caminar por la plataforma y serás dirigido por el personal de la línea aérea hasta llegar al área de reclamo de equipaje. Si llegas de un vuelo internacional, llegarás a migración para revisión de pasaportes y después recogerás el equipaje para pasar por aduana. Si llegas desde un vuelo nacional, llegarás directamente al área de reclamo de equipaje y saldrás por alguna de estas puertas. Saliendo se encuentran las arrendadoras de autos o el módulo de taxis para dirigirte a tu destino final. No olvides darle clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse y like. Adiós.